Bien, también a nivel nacional ya fue aprobada la ley de inversión social que va a beneficiar a más de 29 millones de colombianos que padecen necesidades. Entonces, Nicolás Amaya, de la capital de la República, nos brinda la información. Cordial saludo para todos ustedes. El Departamento Nacional de Planeación, junto con el Ministerio de Hacienda, confirmaron la aprobación de la nueva ley de inversión social que busca recaudar 15.2 billones de pesos. Al respecto, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. El corazón de esta iniciativa tiene que ser lo social, atender a los más vulnerables de nuestro país, en propósitos que son comunes a esta nación, en generar más empleo para los colombianos, en avanzar también en atender las necesidades de las familias más vulnerables del país que necesitan renta básica de emergencia. Con esta ley se beneficiarían todas las personas que reciben ayudas monetarias de los programas sociales como Ingreso Solidario, que llegará a cuatro millones de hogares vulnerables en el 2022. Esto dijo Alejandra Botero Barco. Gracias.